Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy les mostraré algunos outfits con prendas color gris. El gris es un color neutro y elegante y puedes combinarlo con el rojo, azul, rosa palo, morado, vino, amarillo, naranja y beige. Combina diferentes estampados con el color gris. También puedes usar todas tus prendas y zapatos color gris y así obtener un look total. Atrévete a combinar el gris con colores neón para tener un look único. Por ejemplo, puedes armar un outfit con una blusa morada, un blazer color gris, unos pantalones de mezclilla y unos zapatos color beige. Las dejo hermosas para que puedan seguir apreciando estos lindos outfits. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Un abrazo. ¡Chao!